Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos una vez mas a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo el revisado destapado del micrófono Blue Yeti Nano Este es un nuevo integrante para el canal amigos, lo compre, bueno obviamente tengo que ir mejorando mi set up Porque ustedes saben, e inclusive ahorita me están escuchando en un audio muy bajo Te recuerdo que vamos a tener prueba de sonido, así es que quédate también, vamos a ver como se escucha Ahorita estás escuchando el sonido directamente de la cámara del celular, es un celular iPhone 8 y así es como se escucha el sonido Pero este, mas adelante ahorita vamos a hacer el destapado y mas adelante hacemos la prueba de rendimiento A ver que tal se escucha, a ver que tal mejora, con esto vamos a empezar a hacer ya nuestros videos con un audio mejor Y vamos a empezar a hacer nuestras narrativas, bueno pues vamos a destaparlo, ustedes como ven están arriba Están en una cámara hacia abajo y así es como lo veo yo de frente, entonces esta es la parte de arriba lo que trae Vemos que la parte principal trae el micrófono y el Blue Yeti De este lado nos trae que me imagino que es para que hagas Twitch, Discord, Youtube Aquí hay este es Streamlabs creo, OBS y Podcast me imagino Bueno, en la parte de abajo, ah perdón esta es la principal, aquí ven como ven nos trae Blue Yeti Nano Este lo escogí porque la mayoría de los micrófonos son de 16 bits y este nos entrega 24 bits Es un poco mejor la calidad, aun así los demás son de buena calidad Pero este me convenció, me encantó, me gustó, lo quise para ya mejorar el contenido del canal Y próximamente vamos a mejorarlo con una cámara porque ahorita todavía no tengo cámara Pero pues este si me interesaba para que ustedes me escuchen mejor Y de este lado pues nos trae las especificaciones, así es que vamos a proceder a destaparlo Es la primera vez que lo destapo, no lo había destapado amigos, me llegó Nada más lo único que hice fue quitarle, pues ahora si que su bolsita que trae Quitarle la caja que viene donde viene mi dirección pero no lo habíamos destapado Vamos a destaparlo por primera vez, este como ven trajimos el cuchillo siempre confiable Y siempre filoso, así es que lo vamos a cortar, creo que si es de aquí, ok Vamos a cortarlo, perfecto ya lo cortamos, retiramos el cuchillo que nos podemos accidentar Ah miren si se destapa así, uff la experiencia amigos, la experiencia, ok Creo que es así, está así, se destapa de esta forma Wow, déjenme abrirlo Como ven ahí está De antemano nos trae el manual Este si lo voy a leer con calma porque la verdad nunca he usado un micrófono de este estilo Que donde lo tengo que hacer, donde lo tengo que usar Creo que trae dos modos que es cardioide y modo omnidireccional Que es para hablar de frente y el otro es para que nos escuchen por todos lados Pues bueno, estas instrucciones nos las echamos fuera de cámara Y pues trae el de garantía, ¿no? Bueno, lo quitamos Y... Ah, sí, aquí viene el micrófono A ver, déjame voltearlo para poderlo sacar Uh, perfecto Ay, de como se salió Bueno, pues se salió Retiramos la caja Como vemos ya no hay nada en la caja La retiramos Y aquí está el micrófono Viene de esta manera De hecho sí viene de esta manera Ah, no viene así Ah, ok, ok, ok Viene de esta manera Uy, ya se cayeron los cables y todo Bueno, pues el chiste es que vamos a ver todo Retiramos el unicel Retiramos el unicel de abajo Y vemos que A ver, procedemos Dejamos este tantito en segundo término Y vemos que trae el cable Trae su cablecillo A ver, déjame destaparlo Uf, viene bastante grueso No sé si se alcanza a ver en la cámara Pero Viene muy grueso el cable O sea, se ve que sí es de calidad De hecho, por eso lo compré Porque es uno de los celulares de mejor calidad Y el otro Este Micrófono por el que estaba peleándome Por comprar Era este O el rojito Y ya les dejaré aquí la La captura Bueno Miren Si es como Como que de dos metros el cable Es cable USB A micro USB Pensé que era de otro tipo de conexión Pero es a micro USB Bueno Lo dejamos aquí en segundo término Aquí de ladito Y Perdón que me emocionan Hasta las bolsitas Hoy aquí está el Bueno Vamos a ver primero este Que este Si no me equivoco Es Un adaptador para brazo Este viene Yo pensé que no venía incluido Porque muchos lo ponen Pero no sabía si lo tenía incluido Pero si miren Viene incluido Este lo ponen Lo quitan de su carcasa De esta carcasa de aquí Y ya lo pueden colgar en un brazo Con este adaptador Que bueno que lo trae Y que lo incluye Lo vamos a dejar aquí Y procedemos con Lo más importante Del video Que es esto Wow Wow Se siente bastante Sólido A la mano Está muy pesado Muy pesado Mira Se siente muy bien A la mano A ver vamos a destaparlo Pero este Este producto Si se siente Premium Una disculpa Que el audio No se escuche También Miren unas bolitas Quien se ve Para que son Estas bolitas Hay alguien Que me deje En la cajita De comentarios Para que son Estas bolitas No se si para que no La humedad O quien sabe O para jugar canicas Bueno Aquí tenemos Aquí tenemos El micrófono Blue Yeti Nano Como vemos Esta parte De aquí Es Todo es en aluminio Todo Todo La base Aquí trae El logotipo De Blue Yeti Aquí trae Este Unos como Para soporte Así como Tornillito Que no ocupas Llave Sino Con la mano Este Aquí tenemos Ay Está muy sensible No se si se alcance a ver Pero este baila Miren Si lo muevo tantito Lo voy a mover Y este botón Baila Miren De hecho ahí se ve Como que bailas Pero no venga Descompuesto Y sea así En la parte de abajo Tenemos una goma Que esta goma Muchos dicen Que es como Tipo Foamy Pues si si parece Tipo Foamy Pero no se ve Que se vaya a despegar Bueno por lo que cuesta A mi me costó Este micrófono Me costó Mil Como 1550 1560 El modelo azul El modelo Gris Viene como En 1520 Como por 50 Pesas de diferencia Así es que yo me fui Por el modelo azul Y vamos a Arreglarlo De una vez A su posición Bueno antes de ir Vemos que en la parte De abajo Trae para conectar Este Sus audífonos Y aquí Tienen para conectar El cable micro USB Ok Este es para ir A la computadora Aquí va el adaptador Que es este de aquí Se puede poner aquí El adaptador Y con esto Para el soporte Perfecto Que bueno Que lo incluye Este Este es el volumen Para que tu escuches El sonido En directo Eso ya lo vamos A probar Más adelante Volteamos el micrófono Para su lugar Wow Wow Déjeme A ver Déjeme acomodarlo Primero Y lo apretamos Y lo apretamos Ok Con esto lo ajustamos Con esto de los lados Para que no se estén O sea si se mueve Porque aquí entre medio Trae unas gomitas O sea no viene directamente Pegado a la carcasa O sea es que no se va a rayar Ni nada Y como podemos ver Aquí trae el botón de volumen Este es el botón La perilla De subir y bajar volumen Pero de los De los auriculares Que conectan Aquí abajo Y para que ustedes Escuchen en directo Su voz No tiene desfase Supuestamente no tiene Desfase Lo que tu hablas Lo escuchas directamente Aquí para que pues No haya confusión De que estés hablando Y de repente Escuches otra vez tu voz Y te confundas Con lo que estás hablando Vemos que en la parte de arriba Tenemos El logotipo de la marca Ok amigos Ya estamos aquí Con la prueba Ah pero todavía No sabemos si graba Todavía no Ya lo tengo conectado A la computadora Ya lo prendí Inclusive aquí sale en verde Y acá atrás Nos sale en modo Cardioide Que podemos estar escuchando Pero por ejemplo Ahorita tengo conectados Mis audífonos Y todo lo que estoy hablando Se escucha De verdad Se escucha muy bien Por ejemplo Con esta perilla Podemos escuchar Lo que nosotros Estamos hablando Y no como Exactamente Cuando estoy hablando Se escucha Por el micrófono Digo por los audífonos No No hay distorsión No se O sea no me distrae No se me olvide Lo que estoy hablando Y puedo escuchar Como anden En mi idea Ahí se escucha Wow Súper clarito Pero este Bueno Ese es una Prueba al principio Pero vamos a pasar A la computadora Déjenme ver Si graba A ver ponle Grabar Me parece que ahí Estamos grabando ya En directo Espero que se escuche Muy bien Aquí les digo Como les digo Pasamos en este instante A el audio Del Blue Yeti Nano Para que vean La diferencia Y ya Ok Bueno miren Como se escucha Me voy a acercar Un poquito Al micrófono Estoy a una altura De 20 Más o menos Como 20 centímetros Y la voz Se debe de escuchar Mucho mejor Mucho más bonita Mucho más clarita Les digo Como les comento Aquí en este De volumen Puedo escuchar Exactamente Con los audífonos Lo que estoy diciendo Y así no me distraen Por ejemplo Yo tengo mucho De que me distraigo Cuando alguien Está hablando Atrás O escucho un ruido O presiento Que alguien Está volteando A verme Pues me distraigo Y les digo Por favor No me distraigan Pero con esto Me escucho Tal cual estoy hablando Y parece ser Que se escucha Muy bien Bueno Falta configurarlo En postproducción Bueno les digo Estoy en 20 centímetros Estoy a 20 centímetros Y ahora me voy a acercar Un poquito más Estoy como A una distancia Más razonable Ahora me voy a alejar Un poquito Puede ser que Este Este es el modo Cardioide Perdón Me he estado confundiendo Mucho Pero ya lo investigué Se llama cardioide Entonces Cardioide Significa que Solamente me escuchan Acá Pero si alguien Hace ruido De este lado Miren por ejemplo Voy a tronar los dedos No debería de Escucharse Y si por ejemplo Activo En estos modos Voy a activar El modo Omnidireccional Ok Ahí ya Se va a escuchar Todo Miren Ahí Creo que ya se escucha El sonido De por acá atrás Si yo hablo Hola, hola, hola De todos los ángulos Pues ya me van a escuchar Pero yo les recomiendo Que lo usen Espero Que lo usen En omnidireccional Digo En cardioide Para que Solamente te escuches tú Y más Si vamos a estar haciendo Más Si hacemos podcast O narrativas Que en mi caso Voy a hacer narrativas Y de hecho Tengo un podcast Que a lo mejor Puede ser Que le eche más ganas Ya con esto Que se está escuchando De verdad Me está encantando Nada más El volumen Por ejemplo Creo que Debería desarcarme Más O alejarme Un poquito Lo estamos grabando En crudo No No tiene ¿Cómo se dice? No tiene Edición El audio Porque Si podríamos Subirle un poquito Más el volumen Pero quiero Grabarlo en crudo En la aplicación Audacity No estoy usando La aplicación De la original Que trae Esto Porque todavía no lo descargo Quería probarlo Así en crudo Como yo lo grabo Y pues espero Que se escuche Muy bien Espero que Este Mejore la calidad Del canal Espero que noten Una diferencia Entre este audio Y el audio anterior Bueno pues yo lo escucho Muy clarito La verdad Que padre se escucha Me tiene Asombrado Y puedo estar Hable y hable horas Y no me voy a cansar De estarme escuchando A mi mismo Pero bueno Espero Esas son las pruebas De ahorita Pues es muy rápido Volumen Este volumen No es la intensidad Del micrófono Este no sube La intensidad Del micrófono Sino Sube la intensidad Que tú estás Escuchando Tu propia voz Se escucha Bien clarito Tal cual Sale Entra del micrófono Y sale por acá abajo Aquí abajo Tiene un orificio Para poner los cables Hacia abajo Que este Pues hace más Más fácil Miren Ahí se me alcanza A ver Que este Para que pasen Los cables Y no se estén Atorando Por todos lados Pues bueno Me encanta La idea De mejorar El audio Del canal Esperemos muy pronto Mejorar La calidad De video Que es el Este video Que estás viendo Es con un iPhone 8 Y si a ti Te interesa Comprar este Artículo Este O te llamó La atención De verdad Te lo recomiendo Mucho HyperX Me parece Que se llama HyperX Ok Ese de HyperX También es otro Que usan muchísimo La verdad Ese creo que Lo usan más Porque pues Es rojo Brilla Creo que Me parece Que brilla De en medio De la bocina Y aquí Este Pues este Es como más Más Serio Un poquito Más profesional Se me hace Más elegante El audio Se me escucha Creo que Se escucha Mucho mejor Que el otro Y el otro Creo que Muteas En la parte De arriba Este Muteas Por aquí Miren Si yo le aprieto Aquí voy a empezar A hablar Si lo vuelvo a apretar Me vuelven a escuchar En ese momento No me escucharon Nada Y ese Tiene la opción De mutear Ese si es un No es táctil Saciapachurras Como los botones De los iPhone De los 6 7 El iPhone 7 Hagan de cuenta Que es ese tipo De botón Pero Está muy bien Y este Les digo Me escucho muy clarito Vi por ahí Un tutorial Donde decía Que el El sonido Que sale A los audífonos Donde tú te escuchas En el Xperia Disculpen Se llama HyperX El HyperX De Quadcast A ver Sí HyperX De Quadcast Y decía Que la intensidad Que salía Del sonido Se escuchaba Mucho más Clarito Más fuerte Más potente Este Este Del Blue Yeti Nano Que el Del HyperX Bueno Pues bueno Espero te haya gustado Esta prueba Este Si quieres saber Algo más Te recuerdo Si tú quieres comprar Este producto Te dejo el link En Amazon Para que veas Pícale aquí abajo En la descripción Del video Te dejo el link Para que tú veas Y vayas a checar Si te gusta Te agrada Pues te lo compres Y tú vas a empezar En esto profesionalmente Como yo en mi caso Pues ya vamos a llegar Casi a 100 mil Bueno vamos a llegar A 90 mil Suscriptores Y pues mi canal Tiene bastantes reproducciones Tiene arriba de 300 mil Reproducciones por mes Entonces pues ya Necesito tomármelo Más en serio Y esto es un brinco Para ustedes Profesionalmente hablando Pues bueno Sin más por el momento Me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos en un próximo video Bye